Hola corredores, he participado en todas las ediciones de la Maratón de Madrid desde el 2014 que debuté como maratoniano en esas calles un 27 de abril donde la maratón nos pegó con todo pero aprendimos un montón, 2015, 2016, 2017, justo el día de mi cumpleaños, el año pasado en este 2018 no voy a poder correr la carrera por una cuestión que me hace muchísima ilusión vosotros poner las piernas que yo podré la pasión Let's rock